A partir de este momento, estamos iniciando nuestras actividades en las instalaciones de Ciudad Sahagún, el desarrollo y la construcción del Tren Maya, que contará con los más altos estándares de seguridad y tecnología de clase mundial. El diseño de los trenes es único en su tipo, naturalmente es un tren para México, hecho en México. El eje del diseño conceptual de los trenes que formarán parte del Tren Maya es la majestuosidad del jaguar como elemento endémico de la región. Destacan los colores y texturas del arte regional, cuyos trazos y diseños inspiraron los conceptos visuales de los trenes.